Mi nombre es Barima, soy de Venezuela, un país ubicado en Suramérica y que posee parte de un territorio muy especial y es el Amazonas, que está llena de hermosos tepulles. ¿Pero qué es un tepull? Un tepull es una clase de meseta con paredes verticales y una cima plana. Hay muchos famosos como el Roraima, que es tan grande que abarca parte del territorio de Venezuela, de Brasil y de la Guyana inglesa. Pero hoy quiero hablarles de uno llamado el Cerro Utana y que representa el árbol de la vida, que dio origen a todas las frutas. En el Amazonas viven, entre otros, unos indígenas llamados hibis o guajibos, que tienen una forma poética de explicar el mundo que los rodea. Poseen una gran riqueza musical, con variados cantos y bailes. Tienen los hibis además un tesoro en la literatura oral, es decir, mitos, cuentos y leyendas que los mayores cuentan a los más pequeños para que nunca se olviden. Y así, de abuelo a nieto, mantiene la tradición. Caliebirri nae, Cudeido, es la leyenda de cómo el árbol de todas las frutas se convirtió en el Cerro Utana. Y de cómo los animales que habitaban en el pueblo llamado Cudeido lograron tumbarlo y que las semillas de todos los frutos se recaran sobre la tierra. Así lo dice la historia de nuestro grupo, que esto sucedió en el gran pueblo guajibo llamado Cudeido, que hoy es Santa Rita, donde no había gente sino animales. Porque primero la gente fue animal y de cada animal se desprendió un grupo humano. Los animales cazaban, trabajaban y vivían como cualquier otra comunidad. El jefe del pueblo llamado Camale Danto, que Danto es un animalito, entre los habitantes del pueblo había un individuo que se destacaba a los demás por ser de vida nocturna. Caminaba de noche y dormía de día. Ese era el cuchicuchí. El cuchicuchí tenía que ir al monte a buscar frutas para comer. Pero como no había nada sembrado todavía, pues caminaba muy lejos. Y en una de sus excursiones de noches largas descubrió el cerro o el árbol de todas las frutas. Este que llamamos el cerro utana. Cuando amanecía, cuchicuchí regresaba al pueblo para dormir. Pero su cuerpo venía impregnado de los olores de todas las frutas que comía. ¡Ah! Olía a piña, a temare, a guamo, a túpido. ¡Ah! Y todos se preguntaban, ¿qué será lo que come cuchicuchí? Todos los animales intrigados por aquellos agradables olores. Yo como lo mismo, lo mismo que ustedes, repetía cuchicuchí. Pero nadie quedaba convencido. La curiosidad fue tan grande que un día el pueblo decidió enviar a Lapa a seguir a cuchicuchí. Cuando llegaron a la orilla del río Linoco, el río más grande que tiene Venezuela, un poco más arriba de la boca de la bichada, se encontraron con un árbol del cual colgaban unos largos vejucos. El resto de la comunidad se fue a buscar a Kalié Virané, que era muy grande y grueso, y dicen que contenía la fibra dura de todos los árboles del mundo. Como no podían alcanzar, los frutos eligieron a carpintero, al loro y a guacamaya para cortarlo. Pero cuando se dormían, el árbol se empataba de nuevo. ¡Ja! Quedó solo la ardilla, que con el pueblo de Bachaco, logró cortar el árbol que terminó por caer. ¡Ja! Y cuando el árbol cayó, los animales empezaron a comerse las frutas y estuvieron comiendo por años. Cuando se agotaron, recogieron las semillas y las sembraron, y así nació la agricultura. Y el tronco del Caliberrinae es hoy lo que llamamos el Cerro Autana.